En lo que fue esta semana hemos tenido allanamientos por diversos hechos ocurridos en el transcurso de la semana anterior. Uno de ellos fue con detención por un hecho de hurto, violación de domicilio y coacción, donde la Fiscalía ordenó la detención de un masculino mayor de edad de aquí de Villa del Rosario, el cual, luego de realizarse el allanamiento con resultado positivo, fue detenido y trasladado al establecimiento penitenciario número 9 de la ciudad de Córdoba Capital, donde queda alojado a disposición de la Fiscalía de Río Segundo. ¿Una persona con antecedentes? Sí, es una persona que tiene antecedentes de delitos contra la propiedad, y bueno, el cual en el último hecho ya la Fiscalía ordenó directamente la detención del mismo. Bueno, se hicieron otros allanamientos también, vimos que participó también personal especializado en algunos actores. Sí, tuvimos una serie de allanamientos en el día de ayer, más precisamente ocho allanamientos en toda la jurisdicción de Villa del Rosario, para el cual se contó con la colaboración de Patrulla Rural, quienes están trabajando también aquí en el sector, a cargo del comisario Staurino, quienes nos colaboraron en virtud de hechos que han ocurrido en otros puntos, en zonas aledañas, en zona rural y, bueno, en zona urbana, por lo cual ellos vinieron a colaborar y, bueno, a trabajar en ello. De los allanamientos hubo resultados positivos, secuestro de algunos elementos relacionados a hechos contra la propiedad, por lo cual se procedió el secuestro a los mismos, y se está trabajando con la Fiscalía de Río Segundo para posibles imputaciones para estos supuestos autores. Es decir que más allá de los resultados del día de ayer no hubo detenidos. No, no, en los allanamientos de ayer simplemente eran para secuestro de elementos y continuar con la investigación para que posteriormente la Fiscalía pueda trabajar con la prueba recabada en dichos allanamientos y, bueno, poder allí tomar la determinación de alguna imputación o alguna directiva que crean conveniente. ¿Detenidos durante estos días por otras causas? No, no hemos tenido detenidos por otros motivos, sí contravencionales en diferentes controles que se están realizando durante la semana, algunos dentro de la población y otros sobre ruta provincial número 13, en los cuales se está trabajando también con personal de Policía Caminera, personal de Patrulla Rural, se hacen trabajos en conjunto, entre los cuales Policía Caminera ha procedido al secuestro de dos motocicletas y de otros elementos que han llevado carga indocumentada en algunos vehículos, por lo cual también se procede al secuestro del vehículo, de los elementos que son trasladados aquí a la dependencia, y bueno, han quedado a disposición del juez de paz de Villa del Rosario para disponer de la entrega de los mismos o lo que él considere pertinente, el decomiso o lo que corresponde. ¿Estos controles que se hacen sobre ruta provincial 13 o en el interior de Villa del Rosario son ocasionales o ya hay una disposición de la departamental que así suceda y que quede permanente? No, es una disposición de la jefatura departamental de realizar controles fijos, fijos en el sentido que son todos los días, no fijos en un solo lugar, sino que se están realizando sobre ruta 13 y el acceso oeste o el acceso oeste sobre la rotonda, y aquí dentro de la población, en zona céntrica, van a estar viendo los controles vehiculares, en la hora de la tarde, durante la mañana, los fines de semana, de lunes a lunes tenemos controles vehiculares, los cuales próximamente van a empezar a hacer también con personal del ERIC dentro de la población para el trabajo también de controlar el tránsito y disminuir la problemática que tenemos con las cuestiones de las motocicletas. ¿Daños contra la propiedad se presentaron? Sí, hemos tenido algunos hechos contra la propiedad, entre los cuales, bueno, hurtos de bicicleta y otros elementos, de los cuales, por ejemplo, en uno de los hechos de hurto de bicicleta se fue recuperada una bicicleta óxia en un allanamiento que se realizó en un barrio de esta localidad, por lo cual, bueno, también se está trabajando con la Fiscalía de Río Segundo para poder establecer cómo continuar con la investigación, si va a ordenar alguna imputación o lo que ellos consideren también pertinente para la causa. ¿Accidentes de tránsito, estafas? No, no hemos tenido, pero sí se les recomienda en cuestiones de las estafas, lo mismo de siempre, tener en cuenta que no van a recibir ningún llamado telefónico por WhatsApp de ninguna entidad para, ni para créditos, ni para ninguna cuestión de ANSES, o todo trámite se realiza de forma presencial en el banco, en ANSES, o donde se realice el trámite que corresponda, pero tengan en cuenta esta clase de llamados, corten, comuníquense a la entidad que supuestamente los llamo, o diríjanse aquí a la dependencia policial para asesorarse y no caer en estos ardis delictivos que están muy de moda hoy en día por la cuestión de las redes sociales y todo lo que está sucediendo también hoy en día. Hemos tenido algunas estafas en cuestiones de tiempo atrás por la supuesta dolarización que ha fomentado lo que es el gobierno nacional. En esa cuestión, bueno, han caído gente, adultos mayores, entregando dólares a personas que decían ser gerentes de bancos o contadores, así que tengan cuidado en esa situación. En este caso de las estafas virtuales y ciberdelitos, ¿llega a encontrar a los culpables, en este caso, quienes han realizado las estafas o es muy difícil? Es una investigación muy compleja. Por lo general se puede llegar rápido a quien prestó la cuenta o puso la cuenta para que se reciba el dinero a donde va la estafa. Lo que es difícil siempre llegar es a la persona, como quien dice, a la cabeza del grupo, o quien ideó o quien llamó por teléfono, dado que utilizan líneas prepagas, cambian de chip. Es una investigación, se puede llegar, pero demora bastante y se necesita un equipo de trabajo que se dedique exclusivamente a esa clase de delitos en virtud de la complejidad, vuelvo a repetir, de la investigación por todo lo que es la cuestión tecnológica. Y bueno, lo que son utilización de diversos teléfonos, muchos chips, se van cambiando día a día, entonces complican esa cuestión, llegar a la persona que realmente realizó la llamada. ¿Violencia familiar, violencia de género? ¿Hubo alguna situación durante estos días? ¿Hay consignas? No tenemos nada más de lo que ya viene ocurriendo. Algunas denuncias que no son de relevancia para informarla en la prensa, pero sí sigue habiendo situaciones, de hecho, de violencia intrafamiliar, o sea, dentro del domicilio, pero cuestiones menores que no han llegado a la instalación de consigna, ni detención, ninguna situación de mayor gravedad.